5. Virginia está deseosa por hacer el amor junto a su novio pero él no accede y tampoco le explica las razones. Virginia intenta disfrutar de la intimidad en un momento a solas con Fabián pero la reacción del joven le molesta. 6. En Amar es para siempre, debido a que Virginia y Fabián confesaron sus sentimientos, la joven estaba ansiosa por vivir un momento íntimo con su novio. 7. Virginia está ansiosa y curiosa por perder su virginidad con Fabián pero siempre evita que su pasión se desborde. 8. Fabián la conoce bien y no quiere hacerlo hasta que estén casados preocupada y asustada, Virginia le pregunta a Gorka si se irá al infierno por perder su virginidad antes del matrimonio. 9. El le dice que no lo hará porque es una buena persona y porque lo hará por amor, la joven vuelve a intentarlo en un encuentro a solas con Fabián pero él decide no hacerlo y no comparte su motivación. 9. La joven vuelve a intentarlo en un encuentro a solas con Fabián pero él decide no hacerlo y no comparte su motivación. ¡Gracias! ¡Gracias!